El Ejército Nacional en Desarrollo de la Operación Artemisa desmanteló una unidad de producción minera ilegal que tenía maquinaria avaluada en más de 20 millones de pesos, generaba un daño irreparable a las fuentes hídricas, la biodiversidad y recursos naturales en el corregimiento El Jardín, zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia. Según las autoridades, detrás de esta explotación ilícita de minerales se encuentra el grupo criminal conocido como Los Caparros. Con esta actividad obtenían 50 millones de pesos mensuales de ingresos ilícitos. Son capturados seis sujetos que estaban al servicio del grupo armado organizado Los Caparros. Allí fue destruida una unidad de producción minera y abundante material necesario para la extracción ilícita de yacimientos mineros. El panorama en las zonas desolador, hectáreas de bosques deforestados, fuentes hídricas contaminadas que, según expertos, tardarían entre 10 y 30 años en recuperarse. El general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la séptima división del ejército, enfatizó en que estas operaciones contra la minería ilegal continuarán en Córdoba, Antioquia y Chocó.